que tal amigos pues ya llegamos ya estamos aquí en bocachica texas en el starbase y ahorita estamos en la parte de donde pues híjole que les puedo decir en la parte de atrás ustedes están viendo que está el starship que es el que va a estar utilizándose para el vuelo orbital de acuerdo estamos en plena carretera se alcanzan a oír los carros estamos en plena carretera incluso cualquier persona puede llegar hasta donde estoy yo para que pueda ser testigo de la historia en desarrollo estamos muy contentos ahorita me acompaña alexis camarógrafo oficial vamos a estar tomando algunas fotografías aquí la intención es pues compartirles un poco estos artefactos muy bonitos en la parte de mi lado derecho pues allá está la torre la torre que va a ser utilizada como plataforma para que aterrice el starship y pues miren es una bonita vista y yo estoy pues contento y podemos estarles compartiendo algunas fotografías para que lo vean más de cerquita de acuerdo ya los veo bueno ya estamos dentro de las instalaciones nada más para que watch en esto está bien genial una dos estamos en el mero centro de starbase ok entonces bueno aquí está la carretera mira pero todo este show es poca chica ahí está el starship uno no bueno no sé ni cual es pero son dos si van unos chavos está bien espectacular y pues ya pasamos para allá ya fuimos para aquella carretera de acuerdo acá están los starships y vamos a ir para aquella carretera la que está detrás de mi a esta carretera para que lado allá es donde están haciendo los lanzamientos ahí es donde se hacen los lanzamientos ya casi llegamos al final de esta carretera esta carretera te lleva literalmente a la playa aquí este es el alexis anda tomando fotos porque adivinen que antes de llegar a la playa está está y bueno aquí ya llegas a la carretera igual puedes encontrar a las starship esta si es la que va a volar y bueno aquí ya llegas a la carretera igual puedes encontrar a las starship esta si es la que va a volar no como las de allá que ya están como prácticamente de exhibición este que está aquí también qué va a pasar este este se pone arriba de este y va a volar se supone y está previsto que para principios de 2022 se haga la prueba de vuelo orbital esperemos que si todo está en regla puedan hacer el vuelo orbital esta es la parte starbase allá está y aquí literal cuál es eso la playa la playa que más quieres también la playa elle debe con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.